Hola, mis preciosos chicos, mis suscriptores, vamos a estar llamando a Shorts Random, y él está dando mi opinión, vamos a ver. Vamos a tocar, o que el señor va a perro, que está haciendo una satisfacción. Oh, perros. ¡Hola, fútbol! ¡No, no, no! ¡Otra! ¡Oh, es la fiesta! ¡Es la fiesta! ¡Es la fiesta! ¡Oh, no! ¡No, no está! ¡Wow! ¡Qué perfección! ¡Hola! ¡No manches! ¡Es la fiesta muerto! Mi momento ha llegado. ¿Por qué, Boni? Hay que agarrar este paro largo. Es que... ¡Oh, se lo boxearon! ¿Qué tal? ¿Qué? 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 Siempre serás mi puta. ¿Qué? Mi momento ha llegado. Pop, te duermes y sueñas con el... Pop, te duermes y sueñas con el último juego que jugaste. ¿Qué me la pagas? Sí, sí, la verdad, la verdad. ¿Qué es así? papel 있습니다. ¡No me vea! ¿Ivo ahí va a ser la camisa? ¿Qué es así? ¿Qué komo? Oji, joven los ojos. ¿Qué das, spli? 22 Yo tengo 8 Sí ¡Tú chiquito! ¿Y tú cuántos? 25 ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Perdón por el spoiler Ay, los 22 son malísimos ¿Quién? El beso más cerro del mundo Tiene algo Lo abriré ¡Chocolate! ¡Doble chocolate! ¡Qué rico! ¡Juguete! Aparte del chocolate Son los juguetes ¡Qué lindo! ¡Sí, me encanta! Es genial, ¿verdad? ¡Me moló! ¡Kinder sorpresa! Ahí nos dejó tomado esta cosa ¿Quién es tu personaje favorito De The Amazing Digital Circus? Ay, Dios mío Uff, esta canción es buenísima ¿Qué tengo detrás de? Que tengo detrás de las cámaras A ver Somos el mejor dúo de amigas Gracias por ser la única en ayudarme y ser amable Ah, con mi regalos son los mejores El mejor dúo es TV Woman y Camera Woman Cuando el perro bebe de la taza del baño Oye, cosita preciosa, ¿me presta tu celular? Pues claro, ten Gracias, ¿y cuál es la contraseña? Eh, es el cumpleaños de tu ex Ok Así que todavía te acuerdas Pues te mueres No entiendo ni la idioma Vamos a hablar del peligro De los manguitos De los manguitos Cada día vemos en las... Ah, manguitos Niños, alejados de sus padres con estos trazaletes Saben que con estos tu hijo está seguro Pues no Y te voy a decir por qué Una vez que le echamos la crema al niño Porque la crema es sí o sí Al colocar los manguitos es como si tuviera en el brazo Se creen que el niño está seguro Y al lanzarse al agua Pierde los manguitos Esto es lo que ocurre El niño tiende a echar los brazos hacia arriba Y la fuerza del agua Saca el manguito como veis aquí Sin esfuerzo Tu hijo se ahoga Y tú no escucharás nada En materia Date cuenta que esto es como un globo Cualquier roce con una superficie irregular Lo va a pinchar O deshinchar Y se acabó el flotar Aún así tú quieres ponerle manguitos Vale, ponselos Pero no te separes de él Me duele mucho cuando veo a niños con manguitos solos No, pero si están en la orilla Tu hijo se ahoga En un palmo de agua No existe ningún dispositivo para el agua Que pueda sustituir la supervisión de un adulto Ni mirar el móvil Y voy a poner el bocadillo Porque mientras en esos segundos Tu hijo se ahoga La distancia máxima a la que puede estar de él Es aquella que le puedas alcanzar con un solo brazo Por lo tanto no te separes de tu hijo Y más importante aún No pierdas su atención Porque se te ahogan aquí Aquí al lado Hoy vamos a... Oh Snap Ok, Freddy 15 más segundos Bueno, en 3 segundos Se veía adversario Ok Chica, 10 segundos En 4 horas, ok No lo entiendo Ay, me levanté con mucha Pero no esto Broma 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 Oh, ma Oh, ma Por eso es la tipo chuchu Pamela chuchu Pamela chuchu Pamela chuchu Broma Se encuentra en... ¿Cuál es el animatrónico más odiado de todo Fight? ¿Cuál es el animatrónico más odiado de todo Fight? El animatrónico más odiado de todo Fight Night El Ballon Boy A Freddy Es... Toy Freddy Ok Es el mejor ¿Qué? Está gordo Y por sus mecánicas Que no se utilizaron muy bien Sí Querido Dame otro 50 mil y te lo queda Me iba a ir negociando para tener mejores ventas Y te doy gratis al panzón pendejo Hola ¿Ustedes son mi familia? No, hombre Qué bonitos dibujos No tienes familia y todos vamos a morir Lo siento Ya es todo el pro ¿Qué? Sí Arturo Me acaba de llegar un correo de tu escuela Que mañana tienes examen de historia Y todo el pinche día Ay, menos Pero... Pero vamos a verlo ya Ni modo Arturo Me acaba de llegar un correo de tu escuela Que mañana tienes examen de historia Y todo el pinche día Te lo has pasado en el Nintendo Xbox, 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 Xbox Xbox, Xbox Si mañana me repruebas ese pinche examen Olvídate que soy tu padre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo te fue en el examen? Bien, papi Me apelaron todos ¿Cómo que quién soy, pendejo? Espérate ¿Así no va, mijo? ¿Así no va qué? Pues así no va, mijo Yo te tenía que preguntar ¿Cómo te fue en el examen, mijo? Y tú me tienes que decir Ah, cabrón, ¿quién eres? Pero si yo te conozco ¿Por qué te voy a preguntar Ese pendejado No, 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 no Obvio, es que si me... No, es que si me... No, es que si me quito, o sea Le dice que... Es que eso es muy chiste Pero hay algunos que no lo entiendes Mira Es que le dice que Si yo reprobaba el examen Se volvía que su papá Toda mañana Y entonces se suponía que llegaba Le decía ¿Cómo te fue en el examen? Le iba a decir ¿A chistes, ni eres, quién eres? Pero pues... Le aprobó así que pues... Chiste, es que ayer te dije Que si reprobabas el examen Te olvidaras de que soy tu padre Y lo tuviste que haber reprobado Para que te olvidaras de mí ¿Qué? Pinche chiste Pues es que chiste No se habla Se tengo derecho a jajar En el carajo del palo Tú déjate la secundaria Pinche viejo loco ¡Jaja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Opale! Pero salchis No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Un niño en realidad Dice que su animatónico favorito Es Golden Foxy Dos ¿Y ese quién chingró las es? En el tercer video ¡Qué turno! ¡Abró a ver! ¿Qué pasaría si tu vida Solo tuviera 24 horas? Pues yo haría todo lo que quisiera En la vida Y por qué me moría La persona que está viendo ¿Qué pasaría si tu vida Solo tuviera 24 horas? Los primeros 18 minutos Después de tu nacimiento Estarías cumpliendo Un año de edad Además Tu cuerpo Que sería tan rápido Que cada minuto Ganarías 2 centímetros De altura Luego de 2 horas Comenzarías tu primer día En la escuela Ya que para este punto Tendrías 6 años Después de 4 horas Estarías graduándote De la universidad Y probablemente Tendrías tu primera novia Al cabo de unas 5 horas Estarías consiguiendo Tu primer empleo Y un par de horas después Comprarías tu primera casa O tu primer departamento A las 18 horas Ya habrías formado Una familia Y de hecho Tus hijos ya serían adultos Y estás No hombre Habrías mudado de casa 20 horas después Te jubilarías Y solo te quedaría Disfrutar De tus últimas horas De vida Finalmente A las 24 horas Morirías ¿Qué pasa? Bro No más Claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira a ti Mira a la misma Que te has convertido Mira a cuántas horas Estás Tienes tantos Hola Buenas tardes Me gustaría cambiar Esta manzana Que compré aquí El otro día Disculpe caballero Esa manzana La compró hace 3 días Y solo aceptamos Devoluciones En un plazo De 24 horas Él no sabe Que yo sé Este secreto corporativo Mira payaso Tengo una escopeta Hola Hola La violencia Es innecesaria Yo me roto Javier Deberías de cambiar Esa imagen De perfil que tienes Ya que ni siquiera Se parece a ti Ok Empezamos demasiado Optimistas Gritos Horrores Esta señora Está totalmente descontrolada Esta señora Está totalmente descontrolada Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¡Fuera ahí, rata! Esta señora Volando A la porta A la porta Abre Marse La vergüenza Del pueblo Mandalore Viene a conocer A mi novia Vamos a ver Este último video Viene a conocer A mi novia De Roblo De la vida Real Wey Uy, estoy muy nervioso Este, de que Este Oye, tú Eres El Potaxio 69 Ah El Ina Rompecorazones 62 Ah Sí, soy yo Ah Sí, me pasó Wey Sí, me pasó Mira Y estoy embarazada Y estoy embarazada Manda Viene a conocer A mi novia De Roblo De la vida Real Wey Adiós Otra vez Oye, tú Eres El Potaxio 69 ¿Qué me ven? El Ina Rompecorazones 62 Sí, soy yo Ah, mira Este Y estoy embarazada Ok Unos pequeños De hoy Vaya Por fin Tengo tanta hambre Aunque prefiero La comida de ragata Y como les decía Ay Jax ¿Cuál es tu problema? Confirmo Su cabello No es espagueti Vaya Por fin Tengo tanta hambre Aunque prefiero La comida de ragata Y como les decía Ay Jax ¿Cuál es tu problema? Confirmo Su cabello No es espagueti Vaya Por fin Tengo tanta hambre Aunque prefiero La comida de ragata Y como les decía Ay Jax ¿Cuál es tu problema? Confirmo Su cabello Oye ¿Qué tal? Vaya Oye ¿Qué tal haciendo?